muy buen día para todos le habla gerson lópez bienvenidos nuevamente al diplomado de administración en el deporte y a este módulo número 2 denominado etapas en el proceso administrativo básicamente hoy vamos a hablar de todo lo referente a la planificación a la organización al direccionamiento y al control que son consideradas esas etapas en este proceso iniciamos hablando sobre el proceso administrativo este como tal es un flujo de actividades que se interrelacionan entre sí que tienen que ver con estas etapas que les mencioné y tiene un objetivo y es el de aprovechar lo que tenemos en nuestro contexto como lo es el recurso humano el recurso técnico el apoyo tecnológico los materiales y todo tipo de variables que tienen que ver con estas pautas administrativas todas estas líneas que vamos a revisar están enmarcadas en lo que es la administración general pero de cierta forma vamos a aterrizar las a lo que es la actividad física y el deporte empezamos definiendo lo que es el proceso un proceso según también la real academia española es un conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial pero también tenemos que tener en cuenta junto al proceso la administración la administración según algunos autores como fernández nos habla de que es una ciencia social que lo que hace es perseguir la satisfacción de los objetivos institucionales y esto se hace a través de una estructura que está definida y a través de un esfuerzo desde el recurso humano que está totalmente coordinado según este autor pero también entendemos el proceso administrativo como una herramienta y esta se aplica para las organizaciones para el logro de los objetivos y también para satisfacer todas las necesidades que se presentan en la organización aquí tenemos que tener claro que el administrador el gerente el coordinador de esta organización deben realizar debidamente su trabajo a través de una eficiente y eficaz gestión por lo cual es mucho más probable que la organización alcance metas y se puede decir que el desempeño del gerente del administrador del coordinador puede medirse también de acuerdo al grado de cumplimiento de todos estos objetivos en el proceso administrativo así que nosotros como líderes de las organizaciones dependemos del trabajo también mancomunado que realicen nuestros colaboradores así que recuerden las etapas que son más nombradas en el proceso administrativo la planeación o planificación la organización el direccionamiento y el control en primer lugar vamos a hablar de la planeación como esa primera fase del proceso administrativo y quiero decirles que este es el primer momento es la primera instancia que nosotros tenemos como líderes que desarrollar debemos ser muy conscientes de conocer de primera mano la necesidad de nuestra organización tenemos que evaluar a dónde tenemos que llegar y cómo lo vamos a hacer de acuerdo a esto tenemos que anticiparnos también a todo lo que pueda suceder y eso hace parte de una de nuestras labores como administrativos y es poder revisar analizar detenidamente cuáles son esas circunstancias que me va a causar una decisión que puede aportarme positiva o negativamente un logro un objetivo bien tengo que conocer también cuál es la forma más eficiente en la cual yo voy a abordar esa problemática o esa necesidad en la organización y quiero iniciar con algo para poder planificar tenemos que trabajar en la consecución de los objetivos y para conseguir nuestros objetivos que lo primero que tenemos que hacer planificar planificar los tenemos que escribir los tenemos que saber qué es lo que deseamos conseguir y para esto tenemos unos unos verbos que nos pueden ayudar son palabras terminadas en ar, er, oír por ejemplo dirigir, coordinar, gestionar, aplicar, liderar, concientizar son algunas palabras que nos remiten hacia la redacción de un objetivo por eso nosotros tenemos que sentarnos junto a nuestro equipo de trabajo y poder definir cuál es ese objetivo general pero también cuáles son esos tres o cuatro objetivos específicos que me van a dar cuenta de esa respuesta ante el problema o la necesidad que yo tengo es importante definir también que los objetivos específicos nos va a permitir a nosotros el realizar el paso a paso de lo que vamos a lograr en el objetivo general quiero decir con esto con un ejemplo claro en una institución deportiva por ejemplo puede ser una caja de compensación familiar en donde uno de los objetivos es abrir un servicio a los usuarios como por ejemplo puede ser un curso de ballet en ese momento tenemos que definir cómo yo voy a poder realizar todos los pasos las secuencias lógicas para poder tener nuestro servicio activo entre ellos tenemos que saber de que en la planificación debemos acudir al departamento de mercadeo o al departamento de publicidad para generar toda la convocatoria y todo el llamado a través de las diferentes redes sociales páginas de internet y todo lo que tengamos a la mano para divulgar la información pero así mismo posteriormente debemos tener en cuenta la atención al cliente cómo le vamos a brindar la información a las personas lo vamos a hacer por medio de correo personal lo vamos a hacer por medio de un mensaje de texto por medio de un mensaje de whatsapp de acuerdo a la base de información que tenemos y también hay que tener en cuenta los tiempos que nos va a generar estas actividades con qué recurso humano vamos a contar quienes van a ser los encargados de liderar como estas etapas de la planificación y así mismo posteriormente tenemos que definir y planificar cómo vamos a obtener el recaudo por ejemplo del proceso de matrículas e inscripción cómo se va a llevar a cabo la clase como tal cuál va a ser la infraestructura en la cual vamos a desarrollar la sesión de clase cuál va a ser el profesional que va a atender esta población entre otros todos estos son aspectos que inicialmente nos permiten como administrativos poder planificar coherentemente el modelo para poder brindar posteriormente un servicio también tenemos que hablar de qué se va a hacer para alcanzarlo y aquí quiero hacer referencia a muchas personas que que planean que dedican el tiempo a escribir a realizar unas matrices de planificación y muy seguramente no alcanzan los objetivos es importante definir cuál va a ser el vehículo que me va a aportar a mí para lograr ese objetivo que en este caso si seguimos con el mismo ejemplo sería poder tener un servicio activo mediante una sesión de ballet ya podemos definir cómo lo vamos a alcanzar y entre ellos tendríamos que tener unas categorías realizar por ejemplo unas unas encuestas para revisar a cuántas personas les interesa este servicio estas clases cuántos niños se nos pueden prescribir posteriormente hacer un seguimiento para para ya escribir y matricular estas personas y para que puedan empezar sus clases como tal entonces lo que quiero decir es que una cosa es lo que yo planifico y otra cosa es lo que los las situaciones que vienen en medio y todo lo que yo hago y voy garantizando para que pueda yo finalizar con el logro y el objetivo también tenemos que pensar que se desea conseguir qué es exactamente lo que yo quiero yo quiero simplemente abrir un servicio con 15 niñas para ballet quiero tal vez abrir varias categorías pre infantil infantil menores pre juvenil juvenil de acuerdo a unas edades quiero abrir un servicio para posteriormente tener un grupo que haga exhibiciones y muestras artísticas o tal vez quiero iniciar con un grupo y revisar cuál es la niña o el niño que presenta las mejores condiciones en esta disciplina así que es importante no sólo saber qué es lo que queremos conseguir no sólo qué vamos a hacer para alcanzarlo sino también cuál cuál es el objetivo claro cuál es el la meta a la cual yo quiero llegar y cómo lo voy a hacer también tengo que saber quién lo va a ejecutar tengo que realizar un proceso de selección para para mirar quién va a ser el profesional más idóneo que cumpla con unas características con una experiencia en la disciplina que tenga también experiencia con el trabajo con niños que también tenga experiencia en la en la realización de nuevos grupos nuevas temáticas referentes que sea innovador que sea una persona que se motive por aumentar el servicio por aumentar cada día más las personas que integran el grupo de ballet y cuando lo va a hacer tenemos que definir los tiempos si hoy 10 de mayo iniciamos a realizar una planificación con un programa cronograma estructurado donde tengamos unas fechas estipuladas debo saber en qué momento va a iniciar el servicio y tenemos que generar unas pautas desde el inicio de la planificación hasta cuando ya se ejecuta el servicio como tal tengo que tener en cuenta en ese cronograma que yo puedo estar enviando cada semana un recordatorio para las inscripciones a las personas que están interesadas tengo que ir verificando que los que se matricularon ya tengan la indumentaria necesaria para iniciar sus sesiones de clase tengo que verificar que el docente esté listo para el inicio de las sesiones de clase tengo que verificar en esa etapa de planificación que la infraestructura el salón el aula esté en óptimas condiciones para iniciar el servicio que vamos a ofertar y todo eso hace parte del quién, el cómo y el cuándo lo vamos a hacer también en el proceso de planificación necesitamos contar con unos recursos cuánto dinero yo necesito para este proceso y para que el servicio empiece a ejecutarse qué elementos necesito yo, qué material necesita el docente unas colchonetas, una viga de equilibrio, un aula con espejos tengo que definir todos esos recursos en un presupuesto bien, ya hablamos de un cronograma donde estipulamos las fechas, donde estipulamos las actividades los tiempos estamos ya hablando de un presupuesto en donde yo tengo que dejar claro qué es lo que necesito en cuanto a recursos económicos financieros y allí tengo que dejar estipulado cuál es el porcentaje en material cuál es el porcentaje que voy a necesitar para nuestro docente cuál es el porcentaje que voy a utilizar para el alquiler del escenario entre otros así que la planeación como tal nos indica un parámetro fundamental para pensar en qué es lo que vamos a hacer en un futuro cercano si en un futuro deseado y ustedes tienen este rol que es fundamental para que estos procesos no se nos queden sólo en la planificación ustedes han visto que muchas personas planifican muy bien y se proyectan muy bien pero no saben cómo ejecutarlo entonces no sólo es escribir ya les dije no sólo es realizar un cronograma no sólo es tener un presupuesto listo no sólo es contar con un material con una infraestructura con un docente con un servicio ya creado sino que ahora tengo que ponerlo en marcha les voy a leer una cita de dos autores entre ellos robbins y descenso afirman que planificar abarca la definición de las metas de la organización el establecimiento de una estrategia general para alcanzar esas metas y el desarrollo de una jerarquía minuciosa de los planes para integrar y coordinar las actividades establecer metas sirve para no perder de vista el trabajo que se hará y para que los miembros de la organización fijen su atención en las cosas más importantes hacemos al al proceso número 2 y es la organización cuando hablamos de organizar nos referimos directamente a un sistema y ese sistema nos permite realizar una utilización muy equilibrada de los recursos y allí el fin como tal sería establecer una relación entre ese trabajo que yo tengo que yo construí que yo planifique y el personal que en este momento lo debe ejecutar quiénes son los actores que están allí inmiscuidos para que se pueda desarrollar estas actividades estos ejercicios estas acciones estas operaciones que a usted lo van a llevar a otro plano y es la ejecución como tal es un proceso que se encuentra dentro del proceso administrativo si está allí implícito y aquí debemos determinar qué es lo que debe hacerse para lograr una finalidad que ya tenemos establecida o planeada si no es lo que está allí no es lo que está allí se encuentra en un momento en el momento que lo que está haciendo es que es lo que está haciendo es que está haciendo y no es que está en esta realidad y lo que está haciendo es que va a trabajar para no hacer que lo que está haciendo pero también yo tengo que saber quién es la persona que va a trabajar específicamente dando atención al usuario a través de una llamada de un correo o de un mensaje ya tengo que saber en la organización quién es el docente que va a ejecutar el servicio que va a dar las clases tengo que saber quién es el proveedor que me va a traer el material con el cual yo voy a disponer para las sesiones de clase debo saber también cuál es ese escenario qué disponibilidad tiene en qué momento lo lo podemos utilizar bien son todas esa serie de factores que me van a permitir después de la planificación empezar en con cada una de estas áreas a trabajar personalmente y definir metas objetivos con cada uno de ellos asimismo también en la organización debemos coordinar las actividades y en cada actividad que tengamos debemos ser conscientes que tiene en un recurso humano que debemos asignar les pongo un ejemplo si en el tema de publicidad necesitamos tres personas una persona que se encargue de la de la divulgación a través del teléfono mensajes de test grupos de whatsapp otra persona que se me encargue de las redes sociales del facebook del instagram del twitter etcétera y otra persona que se me encargue de toda la atención y divulgación a través de la página web en ese orden de ideas yo debo ser consciente de que necesito un recurso humano para esta área o estas actividades que voy a realizar si estamos hablando de qué vamos a coordinar la actividad de los escenarios yo necesitaría revisar cuáles son los posibles proveedores los posibles escenarios que yo tengo a la mano y cuál de ellos me da una disponibilidad de acuerdo a mi necesidad pero también revisemos los costos en cada uno de estos escenarios qué es lo que me está ofreciendo este proveedor que no me ofrece el otro a me ofrece hidratación pero éste también me ofrece indumentaria este me ofrece petos este me ofrece iluminación después de las seis de la tarde entonces voy a poder programar sesiones de clase desde en la noche sólo por colocarles algunos ejemplos así que debemos empezar a coordinar cada actividad les pongo otro ejemplo en caso de que dentro del servicio que estamos ofertando esté vinculado el transporte para los niños las rutas puerta a puerta en donde el niño se recoge en su casa se lleva a la sesión de clase y posteriormente finalizada la clase se lleva a su casa este servicio tendrá un costo y tendríamos que revisar con cada proveedor de transporte cuál es el que nos da mejor comodidad mejores buses en mejor servicio en general para tener una seguridad una confianza una póliza unos costos entre otros así que nosotros en esta organización que es el segundo proceso administrativo tenemos que encargarnos de cada una de esas actividades y empezar a hacer el el debido seguimiento para que toda la organización ya esté en óptimas condiciones para pasar al siguiente punto Y aquí también finalizo con el mismo autor, Robbins, que nos explica que organizar es disponer el trabajo para conseguir las metas de la organización. Nos dice que organizar incluye determinar qué tareas hay que hacer, quién debe hacerlas, cómo debemos agruparlas y articularlas, y quién rinde cuentas a quién, y cómo se toman las decisiones. Vamos a pasar al tercer proceso administrativo. Y hablamos del direccionamiento o de la dirección. Y aquí quiero empezar con una analogía. Cuando ustedes observan a una persona que tiene dentro de su capacidad el conducir, se puede hablar de que sabe guiar el camino, de que sabe utilizar el elemento a favor. Ahora, veámoslo desde el punto de vista de un conductor de bus. El conductor de bus tiene como principal objetivo poder transportar personas de un lugar a otro, de acuerdo a la ruta. Bien. Pero también es el encargado de recibir el dinero o de verificar que los usuarios paguen, en este caso, un pasaje. Pero también tiene las riendas del vehículo. Es quien lleva, guía y procede a determinar cuál es el camino. Que si en caso tal tenemos un trancón en una vía, pues él pueda tomar decisiones para el beneficio colectivo. Pero también ese conductor es quien lleva el timón, ¿sí? Y gracias al timón se le da el direccionamiento al vehículo, para izquierda o para derecha. Pero también este líder, este conductor, sabe en qué momento debo frenar, en qué momento debo acelerar y en qué momento colocar el vehículo en una marcha un poco más rápida o inclusive más lenta. Y eso lo hace a través de la caja de cambios. Así que ustedes en este momento van a tener ese rol dentro de las organizaciones deportivas, en la cual debe definir cuál es su horizonte, en qué momento necesito acompañarme de mi equipo, en qué momento necesito frenar un poco, revisar el proyecto, inclusive tomar decisiones de cambio, modificaciones que no sean muy fuertes para la organización, pero que puedan dar otro rumbo. Si yo veo que no me está funcionando y vamos a continuar con el mismo caso de la convocatoria y del servicio de las clases de ballet. Si yo veo que, por ejemplo, en las redes sociales no está funcionando el tema y que tenemos muy pocas personas que han visto las publicaciones, pues lo que hago es tomar una acción, modificar una pauta. Podemos ir a los colegios cercanos, a la infraestructura, al escenario, al aula donde vamos a llevar las clases. Podemos tocar las puertas de, por qué no, de una alcaldía. Podemos ir a un departamento local de educación. Podemos ir a las fundaciones. Y podemos empezar a tomar acción sobre algo que no esté funcionando. ¿Sí? Y en ese momento, si vamos para la izquierda, pues damos un giro hacia la derecha. Y eso tiene que ver con el direccionamiento. Usted tiene que estar en la capacidad de tomar decisiones en el momento justo, en el lugar exacto y con la velocidad que corresponde. Así que esa es la invitación de ahora en adelante. Que ustedes sean personas influyentes. Que usted pueda cohesionar todos los miembros de su equipo de trabajo. Que pueda conocer sus debilidades, pero también sus fortalezas. Que pueda determinar quién es la persona que se va a encargar de darle los objetivos y de tener claro cuál es ese direccionamiento. Así que uno de los fines del direccionamiento es lograr que todos los involucrados de la organización contribuyan al logro de lo que se planificó. Así que esto debemos ejercerlo a través de algunas funciones como lo son el liderazgo, la motivación. Pero más importante aún es la comunicación. En la sesión anterior, en el módulo, yo les planteaba que muchas veces el líder tiene claro cuál es el objetivo, a dónde quiere llegar. Les pongo el ejemplo. Por ejemplo, queremos tener mínimo 20 niños y niñas practicando ballet, matriculados en nuestra escuela de formación o en la caja de compensación. Eso es lo que a mí me interesa. Y pueda que lo estemos hablando desde las cifras. Me interesaría únicamente que 20 personas mínimo estén tomando el servicio. Pero resulta que publicidad va por un lado y el docente va por otro. Entonces, simplemente el docente no motiva a los niños, no fideliza al cliente. Porque recuerden que desde el campo administrativo, así seamos docentes, entrenadores, formadores, ya tenemos que pensar en usuario, en cliente, en fidelización, en cómo logro esa sinergia entre mis diferentes departamentos para que una persona no solo pague un mes de mensualidad, sino que se quede todo el año. Bien. Y entre esas estrategias de mercadeo, esas estrategias de poder fidelizar nuestro usuario, pues está precisamente el rol que ocupa, en este caso, el formador. Y si el formador es una persona que no es activa, que no es dinámica, que no me motiva a los niños para que vengan clase a clase, que los padres de familia deciden no estar más en la escuela, pues eso va a influir directamente en los ingresos, pero también va a influir en la permanencia y también va a influir en que mi escuela salga o no salga adelante. Así que tenemos que tener este tipo de decisiones muy claras para trabajar con nuestros equipos de trabajo. Les coloco otro ejemplo con relación al direccionamiento. Si estamos realizando un evento, estamos organizando un torneo y tenemos unas personas que están realizando una veeduría, una persona veedora es quien está al tanto de la operación, del servicio, que todos se lleven las mejores condiciones. Y les pongo el ejemplo de un escenario. Si el veedor del escenario está sin realizar ninguna acción, pues esa persona la podemos llevar a que realice otra función. Por ejemplo, necesito que ya no verifiques las condiciones de la luz, de la iluminación en el escenario, sino ahora necesito que pases a repartir la hidratación a todos los invitados. Bien, en ese orden de ideas, también desde el direccionamiento, nos encargamos particularmente de que las personas que tengamos a cargo pueden cumplir en cierta medida diferentes roles y funciones. Y por último, el seguimiento y el control. Es el cuarto proceso administrativo. Como tal, la función que se efectúa es la medición de los resultados que son obtenidos ya desde la planificación, posteriormente con la organización de mi equipo, de mi recurso, y vamos a comparar qué es lo que se ha ejecutado. Y vamos a hacer ese seguimiento y control. Según lo planificado, ¿qué se ha ejecutado hasta el momento? Si tenemos un mes para planificar, organizar, ejecutar el evento, pues tenemos que definir si las fechas están acordes con nuestro cronograma, si no estamos dos o tres días pasados de los tiempos. Y todo esto con el fin de siempre buscar la mejora continua y permanente. Nosotros hacemos seguimiento constante a un docente, a un entrenador. Hacemos seguimiento también a lo que pueda pasar entre el profesor y los padres de familia. Hacemos seguimiento en lo que puede pasar entre el niño y el entrenador. Hacemos seguimiento en lo que pueda pasar referente a las condiciones, al clima. Todos son aspectos que nos van a permitir lograr el resultado. Y les sigo poniendo ejemplos. Si estamos organizando un torneo, un evento, y lo vamos a hacer al aire libre, tenemos que saber de qué fácilmente nos puede llover. Así que en la planificación tiene que estar estructurado qué puede pasar si durante el evento, que puede ser una inauguración de juegos, en donde convocamos a 100, 200 personas a ver el evento, la pregunta sería qué pasa, qué voy a hacer en caso de que llueva. ¿Cuál es mi plan B o mi plan C? ¿Ya tengo otro escenario disponible? ¿Tengo un aula múltiple el cual puedo utilizar? ¿O necesariamente tendría que aplazar el evento? ¿Sí? Son una serie de circunstancias que no dependen de nosotros, pero que sí debemos tener presentes en cuanto al control. También, dos autores también importantes, que es Bernie Galf, sostienen que el control, como tal, es la actividad de seguimiento, ¿sí? Encaminada a corregir las desviaciones que puedan darse respecto a los objetivos. ¿Qué nos dicen estos dos autores? Precisamente el seguimiento es para que todo se pueda llevar a cabalidad. Si revisamos que en algún momento nuestros objetivos se están desviando, por otro lado, yo tengo que tomar acción. Les pongo el ejemplo del curso que estamos ofertando de Valet aquí en nuestro módulo. Si tenemos únicamente tres inscritos a un día, a un día de comenzar nuestro servicio, tenemos que revisar cómo vamos a tener ese cupo lleno para el otro día, ¿verdad? Y si nos toca tomar decisiones, por ejemplo, en dos por uno, lo podríamos hacer, ¿sí? Dar la opción de que paga uno, ingresan dos personas a la clase. Simplemente porque quiero maniobrar de acuerdo a ese control que estoy siguiendo en las metas. Si al otro día veo que estamos en la capacidad del 50%, pues ya tengo que definir si me voy con el 50% o si de lo contrario aplazo el inicio del servicio de las clases, que no sería lo ideal, me voy con este 50% de niños, inicio con ellos o de lo contrario no me alcanzaría la matrícula que pagaron el 50% ni para pagar el escenario ni para pagar el docente y en ese orden de ideas sí nos tocaría cancelar como tal la actividad que sería ya el último recurso. primero, tratemos de agotar todos los elementos que tengamos a la mano por favor antes de aplazar o cancelar un evento o una actividad. también Verne y Galf nos hablan que el control se ejerce con referencia a los planes mediante la comparación regular y sistemática de las previsiones y las consiguientes realizaciones como la valoración de las desviaciones habidas respecto de los objetivos. El control contrasta lo planeado y lo conseguido para desencadenar las acciones correctivas que mantengan el sistema regulado es decir orientado hacia los objetivos. Así que yo tengo que poner en una balanza qué es lo que planifique y qué es lo que conseguí. Pero eso lo hacemos durante el ejercicio durante las clases durante el evento no después. Lo hago constantemente para tomar acciones correctivas en el momento. Si yo veo que al contrario fue todo un éxito la convocatoria del curso de ballet y me llegaron son no 15 sino 30 doblamos esa cifra y tenemos aulas para 15 personas pues me tocaría de acuerdo a ese seguimiento y control voy alquilo otro escenario que sea cerca inclusive que sea dentro de las mismas instalaciones pero también tendría que contratar otro profesor para poder dar cumplimiento con estas expectativas que tienen los usuarios y esto es beneficioso también para nosotros como organización. pero pueda que también no tengamos el presupuesto para contratar otro docente en ese orden de idea lo que podemos hacer es no apartar no alquilar esa aula de capacidad para 15 personas sino un aula para 30 personas ¿sí? ya tendríamos que definir si el maestro tiene la capacidad para atender esta población que desde lo pedagógico no sería lo ideal y menos para una disciplina individual como lo es el valet ¿bien? entonces todas las acciones que hagamos en cuanto al seguimiento y control nos van a ayudar a nosotros a tomar decisiones identificar en dónde debo centrarme en dónde como líder como administrativo debo tomar una acción una decisión y debo modificar inclusive mejorar continuamente los procesos ¿bien? entonces ya para finalizar muchos autores tienen en cuenta estos cuatro procesos pero les quiero también ayudar a finalizar como como sus ejercicios en sus organizaciones y es a través de la evaluación y la retroalimentación hay que evaluar constantemente hay que evaluar durante el torneo durante el evento durante la sesión de clase constantemente no hay que abandonar pero también yo tengo que evaluar posterior al desarrollo y ejecución de las actividades a través de una encuesta a través de una entrevista a un usuario a un padre de familia a través de un formulario de google que enviemos a través de un link por medio de las redes sociales es importante que sepamos cómo nos fue cuál es la perspectiva que tiene el cliente el usuario cómo se sintieron cómo se vieron reflejados allí y algo importante es que también hagamos un proceso de evaluación con nuestros equipos de trabajo porque allí vamos a desnudar muchas cosas muchas situaciones que ocurrieron pero que no necesariamente el cliente directo se enteró ¿verdad? les puedo dar un ejemplo alguna vez en un evento teníamos para una empresa se debía contratar una pareja de baile y en esa pareja de baile que se contrató inicialmente fue una pareja de samba y la pareja de samba una hora antes canceló el evento porque no pudo desplazarse al sitio no pudo llegar al lugar nosotros inmediatamente acudimos a unos docentes que teníamos a la mano que orientaban ritmos latinos entre ellos la salsa y ellos realizaron nuestros docentes realizaron una exhibición de salsa dentro de ese evento para el cual fuimos contratados ¿cuál es la conclusión? el cliente directo que es la empresa no se tiene por qué enterar todo lo que ocurrió acá internamente sino que ellos quedaron contentos con el acto que se desarrolló el punto que se mostró el baile etcétera pero nosotros internamente sí tenemos que evaluar por qué ocurrió eso qué condiciones se generaron qué situaciones estuvieron inmersas para no poder llevar a cabo lo que habíamos planificado claro se tomó una acción B que estaba allí no estaba planificada pero teníamos el recurso a la mano aunque esto sí debe orientarse y debe planificarse ¿qué pasaría? esa pregunta es muy importante ¿qué pasaría si nos llueve? ¿qué pasaría si el escenario no está en condiciones? ¿qué pasaría si programamos un partido a las 5 y son las 6 y no tenemos iluminación? ¿qué pasaría si se nos retrasa la programación? ¿qué pasaría si el juez no llega? ¿qué pasaría si el padre de familia no vuelve a traer al niño? ¿qué pasaría si el entrenador me llega tarde? ¿qué pasaría si el profesor no me llega? miren que son todas una serie de preguntas de incógnitas que todo el tiempo tenemos que revisar y anticiparnos a todo lo que pueda pasar en ese orden de ideas esa evaluación también nos permite retroalimentarnos hacer una una un refuerzo positivo un refuerzo de los aspectos por mejorar a nosotros mismos y a nuestros equipos de trabajo para saber y para que estemos preparados también para las próximas ocasiones los próximos eventos y las próximas actividades que tengamos así que qué bueno que estén aquí compartiendo con nosotros este diplomado de administración deportiva espero desde estos pocos minutos se les haya brindado la ejemplificación de todo lo que tiene que ver con el proceso administrativo pero lo más importante aquí no es la teoría sino cómo ustedes puedan llevarlo a sus instituciones puedan llevarlo a su comunidad y puedan ser esos líderes que realmente representan de buena forma los profesionales en este campo muy agradecido por su atención nos vemos en el módulo número 3 que estén muy bien